Lo que experimentamos no es lo que importa, sino cómo entendemos eso que experimentamos. Henry Gibson, uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, se preocupó por entender, entre otras cosas, el papel de una sociedad conservadora en la vida íntima de las personas. Ibsen, quien dibujó caricaturas políticas y pintó algunas acuarelas, fue uno de los primeros escritores feministas. Ahora, acompáñenme a descubrir su vida y su obra. Henry Gibson nació en Skien, una pequeña ciudad en el sur de Noruega, el 20 de marzo de 1828. Skien era un puerto clave debido a que ahí se comercializaba madera y además, bueno, tanto por el lado paterno como por el materno, Ibsen pertenecía a una de las familias más acomodadas de la zona. Sus parientes eran dueños de barcos y su papá vendía madera y todo tipo de víveres. Entonces, cuando tenía unos 7 años, la vida del niño Ibsen cambió por completo. Lo que pasó fue que su papá fracasó como administrador y cayó en bancarrota, lo que le trajo algunas consecuencias sociales. Imaginemos, en la Noruega del siglo XIX, lo que hacían las familias más ricas era construir grandes mansiones para que ahí pudieran llegar cantidades enormes de invitados. Este afán, debido a que la gente, pues por el clima, no podía estarse desplazando de un lado a otro. Entonces, lo que le pasó a Ibsen fue que de la noche a la mañana se encontró viviendo en una casa mucho más pequeña, alejada del centro de la ciudad y ya sin estas frecuentes reuniones y fiestas. Es importante decir que a raíz de esto, por todo lo ocurrido, el papá de Ibsen se dedicó al alcohol y entonces se convirtió en un hombre violento. Es importante, en este sentido, el papel de la mamá de Ibsen, quien era una mujer muy religiosa y contagió a su hijo con un gusto muy particular por el teatro. El papel, curiosamente, de la mujer sumisa y perturbada, aparece a lo largo de toda la obra de Ibsen. También hay que resaltar que, bueno, Ibsen desde pequeño conoció lo que era perder el estatus, caer de la gracia. En cierta manera, pues él conocía los círculos más selectos de la sociedad, pero era una especie de desplazado. Y esto se puede ver también en muchas de sus obras, de las cuales hablaremos más adelante. Ibsen dejó la escuela cuando tenía 15 años y se fue a vivir solo a una pequeña localidad llamada Grimstad. Ahí se convirtió en un mancebo, o lo que es lo mismo, en un aprendiz de farmacéutico. Estamos hablando, además, de una época en la que las farmacias, pues no vendían cajas y cajas de pastillas, sino que lo que comercializaban eran jarabes hechos a partir de ingredientes más o menos locales. Y bueno, ahí Ibsen aprendió muchas cosas de medicina y siempre sintió un gran respeto hacia los médicos. Esto puede verse en varios de los personajes de sus obras. Por ejemplo, en El pato salvaje, el Dr. Relling es caracterizado como un hombre sabio. En Casa de muñecas, su texto más representado, el Dr. Relling es un hombre amable que intercede a favor de la protagonista de la historia. Al mismo tiempo que trabajaba en la farmacia, Ibsen escribía poemas. En 1850 logró publicar su primera obra, Catilina, y a partir de ese momento decidió dedicar su vida por completo a la escritura. En esa década de 1850, Ibsen tuvo grandes amores y ningún éxito en los escenarios. Sostuvo relaciones con Clara Ebel y Rike Holst, dos mujeres bastante adelantadas para su época, al grado de que Clara tenía pretensiones de ser pianista profesional. Con ninguna de las dos pudo casarse, ya que ambas lo dejaron para casarse con capitanes adinerados. Y bueno, lo que pasa es que en esta época, pues Ibsen era un libretista y director que parecía condenado a la miseria. Entonces, finalmente, en 1858, él se casa con Susana Ibsen y ya con ella se traslada a Italia para trabajar en otro ambiente, lejos de las presiones que lo aquejaban en Noruega. En Sorrento, escribió dos obras que por fin le ganaron el corazón de los críticos. La primera es Brandt, una obra en la que el personaje principal es un sacerdote tremendamente idealista. Y la segunda, Birgint, es una obra fantástica en verso que habla de las ambiciones de un joven por apoderarse de una cantidad enorme de dinero. Es interesante apuntar que Ibsen escribió la mayor parte de sus obras fuera de Noruega y en danés. Esto porque cuando él nació, Noruega acababa de separarse de Dinamarca y pues el danés era el idioma que todos sabían cómo escribir. El texto más emblemático de Ibsen se publicó en 1879 y estoy hablando, claro, de Casa de Muñecas. Esta obra separa la producción literaria del dramaturgo. Antes de Casa de Muñecas, el teatro de Ibsen es épico con fuertes raíces en las tradiciones escandinavas. Después de Casa de Muñecas, su teatro está mucho más comprometido con la crítica social. Ahí les va de lo que trata esta obra. Nora Gelber es una mujer que está casada con el recién nombrado director de un banco. En la obra lo que vamos descubriendo es que este director estuvo enfermo y que Nora pidió un préstamo para poder viajar a Italia con el fin de que se curara. Lo que sabemos es que ella falsificó una firma para que le dieran el préstamo y que su marido considera como uno de los grandes crímenes la falsificación de firmas. He ahí el conflicto. Entonces, en esta obra, Ibsen introduce uno de los grandes temas de su teatro, la mentira vital. Los personajes ipsenianos viven perseguidos por estas mentiras debido a que afectan vidas que aparentemente son muy felices. Para la época de Casa de Muñecas, Ibsen es un dramaturgo arriesgado y con una sensibilidad para lo femenino impresionante. Además, hay que hacer notar que en 1879 Ibsen ya no vivía en Italia, sino en Alemania, país en el que estuvo más de 20 años hasta que regresó a Noruega en 1891. En ese año de 1891 se estrenó Hedda Gabler, otro clásico de Ibsen. En esta obra, la psicología del personaje y sus conflictos internos son más importantes que esos dardos envenenados contra la sociedad. Es importante decir que en 1899 Ibsen publicó su último texto, Cuando resucitemos, y a partir de ahí su salud fue debilitándose. Tuvo una primera embolia en 1900 y perdió la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Él, para recuperarse, salía a caminar a un parque que el gobierno estaba por clausurar y el rey Oscar II, ya con el parque una vez cerrado al público, le dio unas llaves especiales a Ibsen para que él sí pudiera caminar por el lugar. Pero todos estos intentos fueron en vano. Ibsen aprendió a escribir con su mano izquierda y ni así pudo volver a publicar una obra. Murió el 23 de mayo de 1906 a los 78 años de edad. En la actualidad, Noruega alberga tres museos dedicados al dramaturgo. Uno de ellos está situado en la antigua farmacia donde trabajó y otro más está en la casa donde pasó los últimos años de su vida. Entonces, para todos los que estén interesados en leerlo, les recomiendo dos enlaces. Uno es a la Biblioteca Nacional de Noruega, si ponen en Google National Library of Norway Ibsen van a ver de lo que les estoy hablando y el segundo enlace es a la Biblioteca Digital Moratín desde la que se pueden descargar muchas obras gratuitamente de Ibsen en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!